Gracias por acompañarnos en la entrevista nuevamente con el ingeniero Edilberto Jesús Buenfin Montalvo, que en estos días y de cara a lo que será el segundo informe de labores del gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, pues sigue el tema de boga, polémica, anuncios importantes, porque bueno ingeniero, hay que reconocer que cuando hay el proyecto de gran envergadura como los que se están presentando, pues salta la duda, que lo concluirá, se hará o es parte del discurso. Bueno, ese es el problema que existe acá, de que el gobernador ya tiene un año, que anunció unas obras y en el transcurso del año anunció otras obras, es decir, aumentó el número de obras, a realizar diferentes a lo que es el trabajo común de un gobierno. Bueno, anunció la movilidad, los problemas de la movilidad que había en la zona de la ría con gobernadores, de que se iba a hacer un eje vial, un paso desnivel, y durante todo el año estuvimos en el proyecto y en el proyecto y corrigiendo el proyecto, nos los mandaban y veíamos alguna cosa aquí en la secretaría que no nos gustaba, lo mandábamos a ver, en el último proyecto habían unas zapatas que iban a sostener el segundo piso que caían en un estacionamiento de una farmacia que estaba en la esquina de ahí. Entonces son cosas que errores que cometen a veces el proyectista o que se ven a, por desconocimiento de la zona, lo hace el proyecto en el plano. Sí, no es lo mismo construir cuando no hay nada a cuando ya hay actividad. Entonces, afortunadamente se concluyó el proyecto, ya la semana pasada hubo la visita donde nos acompañó el gobernador del estado, de los representantes de las empresas que participaron en la licitación, ya la licitación está en marcha, el día 8 es la reunión de propuestas y a partir del día 8 ya sabremos quién es la que se va a encargar de la obra. Quiere decir que es algo ya real, ya no es algo que vamos a hacer, vamos a empezar a licitar, el recurso donde está, no, no, ya. También fue un problema los recursos, hubo que pedir al gobierno prestado para poder realizar, pero como todos los gobiernos, si no, es como la empresa privada y el gobierno son iguales. La empresa privada pide dinero para crecer. Si el gobierno, el crédito desde el punto de vista de crecimiento, lo pide y triunfa. El gobierno igual pide dinero, crédito, para hacer determinadas obras que van a beneficiar a la sociedad. Y si lo invierte en ese lugar y beneficia a la sociedad, es un dinero bien aprovechado. Y desde el punto de vista económico genera derramo, ¿no? Al reactivar a las familias. No, 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 no. No sé quién nos engañó de que iban a haber miles de empleos, no, 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 no hay miles de empleos. ahora con las maquinaras y todo también son trabajos de personal especializado emplea gente ya hay gente trabajando ahí que hay una derrama económica los ingenieros que están ahí hay una derrama económica la construcción reactiva en sí la construcción es la generadora de empleo más rápido tú le das un contrato a una persona y al día siguiente él está viendo dónde consigue el dinero para empezar a trabajar y contrata gente generó empleo y además la cadena de comida es una activación tremenda entonces vamos a tener ya la ría que ya prácticamente está echada a andar muy jovo muy bonito en las imágenes ahorita vamos a empezar por el estacionamiento que está frente a Palacio donde están las oficinas de turismo donde están las oficinas de turismo se van a modificar esas cosas se tira lo nuevo el contrato de lo nuevo es el proyecto original de Álvarez Ordóñez del campeche modernizador del campeche modernizador de la época de Isábila y en el relleno nuevo del campeche nuevo de Alberto Truero bueno ahí hubo una obra del arquitecto Álvarez Ordóñez en un gobierno pasado lo modificaron le hicieron algunas taparon las aguas y se rellenó todo lo que era la bahía el mar señalando el barquito que estaba total que le construyen arriba eso lo vamos a quitar posiblemente dañemos la estructura original pero se va a reconstruir como era para conservar el patrimonio arquitectónico del campeche del pasado es decir todos han hecho algo por campeche vamos a conservar eso y se va a hacer un gran parque ahí para esparcimiento de la gente y agregar el plus van a ser las fuentes danzarinas y de colores y de música que va a haber en el lado del mar en el mar van a ser como 30 metros que se van a rellenar y ahí va a ir la en los videos en la folletería se ve arena contempla eso igual no no arena no hay playa si ven el concepto arena playa no hay la fuente la avenida el parque de diversiones se va a tratar de arbolar darle sombra con sus estaciones de servicio ya sea concesionada sobre la marcha de patente va a ser o si es digamos la de patente o va a ser una de concesión bueno ya se verá que aquí es una zona de vanguardia también el foro va a estar por ese sector no ahí nada más va a ser el puro parque y el foro se había frente a galerías el foro ese vamos a hablar después del foro ahorita las obras están las obras seguras lo que ya está lo que ya está y va a empezar es el eje Moshová y el malecón en el malecón se va a prolongar el malecón del monumento justo sierra hacia donde está la concesionaria avenida Agustín se va a hacer un relleno donde se va a hacer prácticamente va a ser para servicios turísticos esa área va a ser de diversión turístico me imagino habrá restaurantes concesionarios es decir prácticamente para zona turística y de imagen urbana esos tres en Campeche en Ciudad del Carmen vamos a iniciar el pasado mañana el día 28 nos entregan el proyecto de la unidad deportiva una remodelación a la unidad deportiva que encarga con un costo de 50 millones de pesos federales y 15 millones de pesos estatales para la construcción de esa unidad deportiva nos lo entregan el día 28 el proyecto ya e inmediatamente estamos licitando y en un mes mes y medio estaremos ya arrancando físicamente con la empresa ganador porque vamos a empezar a hacer trabajos trabajos el gobierno por administración trabajos preliminares tiradas de bardas tiradas de cercos tiradas de lo que no de lo que no sirve es decir la limpieza del área la limpieza del área es decir algunos trabajos igual que en el malecón en el malecón vamos a empezar el relleno vamos a empezar el relleno en la zona del patrimonio del estado porque nos falta que nos nos faltan unos días para que nos otorguen el manifiesto de impacto ambiental ya con eso ya podremos empezar el relleno general mientras nos podemos empezar si para evitar la intersección nada más vamos a empezar a rellenar las zonas de propiedad del gobierno del estado ingeniero y el tema del puente ya caminando ya se ve actividad el puente el puente ya está caminando ya me informaron ayer que ya sembraron los primeros cuatro pilotes en la zona de Islaguada y ya lo van a empezar a pilotear del otro lado ya están la empresa que va a lanzar las traves pues las traves las lanzan son una máquina una estructura que lanza que desliza las traves grandes las van las van poniendo en los cabezales ya tienen todo el fierro ahí toda la tubería ya tienen las grúas el domingo entre domingo y martes llegarán las chalanas con las grúas para empezar a trabajar ya dentro del mar con el piloteo y la y la colada de los y cerrar los pilotes que están digamos que va para el tiempo la agua es decir está un poquito atrasada pero no gran cosa porque el inicio siempre es difícil pero ya se ve ya se ve y ya ha ido acelerándose los trabajos empezarán a colar traves el problema es que para ganar el tiempo van a colar traves tanto en la en la aguada como en Puerto Real de los dos lados van a tener trabajos de colado de traves para que se llaman cerca el lanzado y con el antiguo que va a pasar el antiguo va a ser derruido que también es un trabajo a los tres años a partir de octubre del año próximo se está viendo a ver si se logra salvar ver que el mantenimiento el mantenimiento sería menor porque como ya no iba a cargar todo el aforo que ya no va a pasar carga por ahí pero si sería buscarle un atractivo al puente para no tirarlo pero hasta ahorita se va a tirar oiga ingeniero bueno a usted se le recuerda como el presidente de las colonias populares en Campeche como el que le dio forma al Campeche popular algunos critican otros reconocen ese trabajo por toda la cuestión de urbanización que impera y Visión Sur ha estado en comunidades ha estado en colonias hay avances en materia de infraestructura pero también pues pareciera que no hay la idea del mantenimiento que es importante o sea a veces se tira la hora y pareciera no pensarse en el mantenimiento en el caso específico de Bonfil de Pich pues son zonas que vemos que su infraestructura carretera está en buen estado sin embargo la movimentación interna digo es para empezar es trabajo de la ciudad ojo es trabajo de la comuna es trabajo con un grupo el 80% es trabajo de la comuna y 20% es trabajo bueno usted ya vivió fue alcalde ya sabe es una de las obligaciones que te lo da el artículo 115 es decir benefició en cuanto a que te doy y puedes hacer y debes de hacer pero no lo benefició en las participaciones que le deben de tocar hay un moche del gobierno federal del estado del estado se va ya cuando llegue es poca la bolsa que llegue al municipio entonces el gobernador Alejandro nos ha dado opciones de apoyar totalmente a los municipios y es lo que hemos hecho todos los municipios los hemos apoyado en todos los municipios hemos hecho calles en las cabeceras municipales y en algunas en algunas juntas municipales el año próximo ya tenemos el programa porque ya lo mandamos a evaluar a investigar evaluar a todas nos vamos a dedicar como ya nos dedicamos a las cabeceras municipales se les dedicó bastante nos vamos a ir ahora a las juntas municipales porque también es otra cadena de que si no le llegan a la junta municipal no le llegan pero ni para pagar la luz a la operatividad propiamente nada más entonces ese es el programa del año próximo más bien van a ser a juntas municipales ahorita que me estás hablando de Pichi de Pichi de Bonfil yo los conozco bastante bien yo ¿dónde en campaña? no cuando fui presidente cuando fui presidente municipal a Bonfil hice varias calles la entrada y eso ya tienen 37 años ya tienen 35 años ya 35 años pues ya por muy bien que estuvieran ya no ya no ya tenían que dar lo que el palacio municipal de Pichi lo arreglamos el tanque bueno pues hicimos una serie pero este año nos vamos a dedicar a mejorar el aspecto del aspecto de los puntos ya sabemos que vamos a hacer bueno retomando lo de la ría que pues prácticamente pone a Campeche a la vanguardia en cuestiones de obras de este tipo siempre hay algún pero y ya empieza el resquemor de comerciante de esa fe hay algo para esta cuestión no sé plática de sensibilización porque tenemos que ser con cinturidad los que todo es para beneficio no se va a suspender el tráfico se va a restringir el tráfico como ha estado pasando por ejemplo en las partes de la ría es acostumbrarse a la nueva temporal temporal digamos mientras se construyen las pilas de centrales para poner las centrales arriba que no se van a colar ahí y no van a venir las van a colocar las van a colar para que se hagan rápido o sea abajo va a haber la circulación de los autobuses va a haber con sus acotaciones por seguridad por seguridad y va a haber algunas áreas que se tengan que cambiar la circulación que se haga más lento si voy a atravesar la ría me voy por Santa Lucía habrá coordinación con seguridad pública le doy la vuelta por López Portillo de hecho vemos que ya la ría prácticamente está en su fase está prácticamente terminando ya hay un juego de botella menos ya el trabajo vamos a terminarse la ría vamos a entrar a trabajar en la calle ¿qué es la 10? que va de la ría a donde está la SCT el año pasado se pavimentó este año le vamos a arreglar las banquetas vamos a hacer banquetas nuevas igual los barrios tradicionales se ve en la zona de la ermita estamos trabajando ahorita la calle cantera para terminar y la calle 10 terminando la calle cantera y todo eso va a quedar pavimentado todo lo que está interno en el barrio de la ermita eso no se ve pero los habitantes también la experiencia de Puerto Garfield se ha manifestado en cuestión de la preparación profesional en cargos políticos en cargos legislativos en cargos administrativos ¿da esta experiencia para lidiar con las obras de gran envergadura que vienen? sí porque tengo buen equipo pero además no solamente es la uno sino hay gente aquí en la Secretaría que está apoyando y además tenemos contratada una empresa en el puente para que nos ayude en la vigilancia de la construcción del puente para gente especializada es decir el que proyectó el puente debe cuidar que se cumplan las especificaciones está contratado por nosotros para la vigilancia de la construcción del puente no podemos nosotros decir dejarlo la buena política después de eso yo no sabía yo no estaba preparado para yo no debía de la necesidad si se da un accidente o algo no es porque se haya descuidado la empresa que el señor puente está trabajando para la Secretaría y en el eje vial viene una empresa Cali Mayor para que se haga cargo también de la vigilancia de la construcción con una experiencia en su trabajo más el apoyo de la gente de nosotros hay trabajo palpable va a haber trabajo bastante mucho 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 en los hermanos mayores Carmen y Campeche y los menores los restantes Campeches como decían aquí no olvides ha sido integral integral Caquini 80 mil metros cuadrados de Lurie más calles más canchas Bécar Siguache el parque más grande del estado ya lo hicimos ahí Copechén igual hay obra Copechén el centro gastronómico tenemos un problema de electricidad por un contratista negativo al estado de Campeche que no quiere no quiere entender que son otros tiempos que son otros tiempos posible se lleve un susto la entrada a Copechén se la hicimos la avenida esa que entra 9 5 Calamul igual está en Calamul hicimos calles hicimos el centro cultural está precioso el arreglo del parque en Chapotón en Chapotón hemos hecho un mundo de calles la avenida de entrada se la acabamos de arreglar por nuevo en el Maracón igual la del puente al mercado en Escárciga también hay una en Escárciga la salida no será que por eso dice que no está en campaña porque se ve ese duope por todo o sea la campaña del gobernador Alejandro Moreno es la campaña que él hace una campaña es un segundo informe importante en el tema de obra pública en general si yo creo que si porque se ve es decir quien quiera negar que no hay obra pública pues sería no querer ver la realidad no 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 quiere ver nada esa persona nos dirá un negativo no hay que hacer el caso pues finalmente el tiempo siempre nos gana en las cuestiones de entrevistas le agradecemos el exhorto a los campechanos que las obras que vamos a hacer van a ocasionar algunos problemas tengan la seguridad que un poco paciencian que esas obras se realizarán lo más rápido posible para que después de terminadas ustedes mismos van a ver que fue en beneficio de ustedes mismos pues como siempre agradecemos al ingeniero Dilberto Guilmortal con las previsiones a la entrevista en Visión Sur nos vemos en la próxima Música 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 Gracias por ver el video.